Ya tienen protecciones amigos, esta es una casa que les quiero mostrar, es de tres recámaras, miren, esta es la primera recámara, esta es la sala comedor, todo corrido es cocina, esta es la segunda recámara, tiene protecciones en toda la casa, esta es la otra, les dejo más detalles en la descripción por favor.